Ayer me fui con mi novia Me subí hasta la copita Con un cuchillo amolado Lo cortó en tres, me ofreció una tajita Le dije, mire mi amor, eso es para usted solita Mejor que me dé la pepa, yo la chupo completita Me dijo, está bien bebé, te la voy a dar ahorita Me como el mango y te pongo en la boca la pepita Ay que pepita, tan sabrosita Me la lambía, toda enterita Como ese mango, tenía mechita Con mucho gusto le pasaba la lengüita Como esa pepa, era exquisita La disfrutaba en la matita Ella gozaba, fui de risita Y yo como perro hambriento, lengüeteaba la pepita Mi vecina un día me dijo que quería mango porque estaban tojaitas Y los fuimos a buscar, los dos solitos en el patio de maíta Como eran las seis y pico, tumbando mango nos llegó la nochecita Se los comió uno por uno, y a cada rato quería darme la pepita Y yo de los más contentos, la chupaba completita Pero me gustaba más, porque estaba peladita Hay unas pepas grandotas, y hay otras que son chiquitas Hay unas que tienen mechas, y otras que son lisitas Ay que pepita, tan sabrosita Me la lambía, toda enterita Como ese mango, tenía mechitas Con mucho gusto le pasaba la lengüita Como esa pepa, era exquisita La disfrutaba, en la matita Ella gozaba, fui de risita Y yo como perro hambriento, lengüeteaba la pepita